Juan Manuel Galán está con uno. Juan Manuel Galán, uno Senado, Partido Liberal. Juan Manuel Galán, uno Senado, Partido Liberal. Juan Manuel Galán está con uno. Juan Manuel Galán, uno Senado, Partido Liberal. Juan Manuel Galán está con uno. Juan Manuel Galán, uno Senado, Partido Liberal. Juan Manuel Galán está con uno. Juan Manuel Galán, uno Senado, Partido Liberal.